...de proyectos de inversión de cooperación internacional. ¿Año? 2003 al 2007. Bingo. Y son siete cajas. Y son las únicas que estaban en el suelo, que no estaban en ninguna de las estanterías. Entonces, esa documentación yo se la he pedido. Claro. Digamos, me informó el ministro inclusive que podían hacernos llegar algunas copias y algo más detallado de esa documentación. Hasta ahora no ha sido enviada a mi despacho. El ministro dijo que podía reconstruirse, pero aparentemente no se puede reconstruir. Aparentemente no. Y además hay, como te decía al principio, una serie de episodios y hechos extraños. Por ejemplo, el señor ministro le dirige esta carta, este oficio a la vicecontralora, la señora Rosa Urbina, el 7 de enero. Y le pone en uno de los párrafos que esta documentación se encontraba en una acción de control. Era materia de acciones de control. Y la señora Contralora ha manifestado que lo único que estaba haciendo materia de control de parte de la Contraloría General de la República era justamente los convenios con la OEI. Claro, porque estamos en medio de esa investigación. Todos estamos en medio de esa investigación. Entonces, después el ministro sale a la prensa a decir que la OEI no tiene nada que ver con la documentación perdida. Entonces, ¿el por qué consideró y por qué manifestó a todas las instituciones, incluyendo al Congreso de la República, que estos documentos desaparecidos eran documentos que estaban siendo revisados y que eran materia de acciones de control? Probablemente estuvo mal informado, porque al principio el ministro también dijo que estos eran documentos antiguos. Sí. Hubo una declaración pública. En realidad no hay nada que preocuparse. Y si son cajas de 2007... Sí, 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 hay cajas. No solamente la que te he dictado, hay una serie de cajas del año 2007. Entonces, no es que sean documentos muy antiguos. No, hay documentos de todo, del año 93 hasta el año 2007. Si yo quiero desaparecer unos files, yo quiero desaparecer una caja, la mejor forma de hacerlo es cargarme 800 cajas. Así es. Entonces, nadie sabe cuál es la que yo estaba sacando. Y lo que nos preocupa es que dan la versión de que esto desaparece desde hacía mucho tiempo atrás, al final. El ministro nos dijo a toda la comisión, y luego algunas personas que también han formado parte de estas investigaciones, que el robo había sido, digamos, la primera semana de enero. Pero resulta que nos hemos ido enterando, hemos ido descubriendo que el robo viene desde noviembre, el año anterior. Pero digamos, es un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, es un mes y medio, digamos, en que ya no está el ministro Garrido Leca, está el ministro Ugarte desde octubre, y comienzan a salir estas cajas. Sí. Y no es el ministro Ugarte el que ha mandado a desaparecer estas cajas, evidentemente. Esperemos que no, ¿no? No, no, no parece, porque no tendría por qué hacerlo. Ahora bien, habiendo aclarado un poco qué había en la casa, en las cajas, los recicladores estuvieron ahí. Ellos son el punto más débil de la cadena, porque son los que están al final. Sí. ¿Ellos qué dicen? ¿Quién los contrató para hacer esto? Ellos dicen que los contrató uno de los recicladores jefe, el jefe de los recicladores, el señor Quinto Rojas, si no me equivoco. Carlos Alberto Quinto Rojas. ¿Han logrado hablar con este señor? Claro, él estuvo ayer. Y él dice que a su vez lo contrata otro señor reciclador, que es un señor de pedido Rojas, el carro Rojas, si no me equivoco. Y a ese no lo hemos encontrado. A ese todavía no se le ha escuchado. Claro, pero la versión de Amoroto es una versión fundamental. Claro, porque además los recicladores después no se contratan entre ellos, ¿no es cierto? Entonces llega un momento en que alguien los contrató. Así es, así es. Decían que era Amoroto, y Amoroto dice que es Guevara. Y es más, Amoroto dice incluso que Guevara es quien lleva a los recicladores hasta el local, los hace esperar una cuadra y media cerca del local, negocia, pacta con Amoroto y luego los hace ingresar. Dicen que él va en un auto, un auto de color oscuro. En fin, ha dado detalles que hay que analizar. Yo no estoy diciendo que lo que diga Amoroto tiene que ser el versión final. El señor Amoroto es el guachimán que solamente va los martes. Y tendría que ser, digamos, según estas versiones, un genio, porque organizó la salida, ¿no es cierto?, de 830 cajas. Exacto. ¿No es cierto?, y contrató recicladores y armó una operación de este calibre. Sí. Y la verdad que este guachimán no parece tener esas capacidades, tendría que tener socios, tendría que ser cómplices, tendría que tener una organización criminal. Un detalle interesante que dio Amoroto es que cuando el 16 de diciembre, que es la fecha que por primera vez él habla, según la versión de Amoroto, con Víctor Guevara, Víctor Guevara le dice, te voy a dar 600 soles y te digo que ya he tratado con otro efectivo de seguridad que se llama Vela Morales. Es decir, ha dado nombre y apellido de otro efectivo que podría ser también testigo y que podría dar fe de lo que dice Amoroto. Esa es una versión interesante que se podría también contrastar para ver si es que lo que dice Amoroto finalmente es cierto. Y dice que después del 16 de diciembre, el 24 de diciembre, mejor dicho, el 23 en la noche, vuelve a ir en horas de la noche, a las 9, 10 de la noche, se refiere a Víctor Guevara, y luego el 24, las primeras horas, a la 1 y media de la mañana, ya vuelve a ir para hacer el operativo, digamos, de la desaparición de las cajas. Y luego ya lo hace en la siguiente fecha, que es el 30, la noche del 30, que ya es con la camioneta. Lo anterior era en unas trimotos, o sea que en trimotos se llevaron, y según decía este señor Amoroto, 60 cajas se llevaron en las trimotos en ese primer operativo del 24 de diciembre o 23 en la noche. Claro, pero el 30 ya se embalaron y se llevaron. El 30 se embalaron y se llevaron todo lo que había, pero aparentemente también se estaban llevando cajas previamente, cosa que no se informó.